haces un gol o un grito de gol o decís algo ante las cámaras y la gente te adopta, la gente te quiere y te ovaciona. Bufarini tiene una rabona, vamos Bufarini Ídolo. Ahora, Donofrio ganó ese campeonato y le salió un rato a firmar autógrafo, no sé a qué salió la prensa. Le cuestionaba. Y vinieron los tipos y le cantaban Donofrio no rompas las pelotas. La cancha no se vende. La cancha no se vende. Es un tema muy urticante. Lo mismo le pasa a los dirigentes de Boca, muchachos. Lo mismo se vive en Boca, puertas adentro. Miren que Angelisi más poder concentrado que Angelisi. No tuvo nadie en la historia de Boca. Yo creo que ni Macri gozaba de tanta unanimidad, porque hoy la oposición de Boca está muy diversificada y Macri tenía opositores fuertes. Heller todavía estaba vivo en Boca en la política, tenía a Batangelo, tenía Bigón después, tenía oposición Macri. Angelisi casi que no tenía oposición. Casi que no tenía oposición. Y no pudo imponer el cambio de cancha. Bueno, pero no podés mandar entonces, porque ¿qué hace Donofrio? Gana legítimamente elecciones, es reelegido, saca Pasarela, que ya haber sacado ese desastre del club, es absolutamente notable. Yo estoy con el socio de River que no quiere mudarse de Monumental. River no va a encontrar mejores terrenos que donde está. River no va a encontrar mejor lugar que donde está. Pero perdónenme, cuando hay que tomar determinaciones... Es un lugar seguro. Es la mejor esquina de Buenos Aires. Es más cara. El metro cuadrado de ahí es de los más caros de la ciudad, Pablo. Tienen razón. Si vos conoces al barrio. Conozco al barrio. Pero perdón, más allá de esto, las determinaciones se tienen que tomar, no, Donofrio no rompa las pelotas, la cancha no se vende. Se tiene que tomar desde un lugar que es el consenso o una votación. Más unánime, más sereno. Que voten los socios. En Boca, supongamos, votan. ¿Qué pasa si Boca tiene dos estadios? Estaremos en el club más rico de América con dos estadios. Yo no conozco otro club que tenga dos estadios. ¿Qué pasa si Boca decide tener dos estadios? Es que podría tener porque la bombonera es un monumento histórico y no se aporta de goler. Ayer Gimbaudo nos dijo en la tele que el oficialismo gana las elecciones. Él dice que gana. ¿Y cómo sabe? Él tiene la certeza de que el oficialismo gana las elecciones en Boca. Es que no sabemos la oposición quién es. ¿Es Ameal? Sí, seguro. ¿Ameal? Ameal, seguro. Seguro. Acá el río grande se los arma a Riquelme. Si Riquelme juega, les cambia el mapa. Y si Riquelme juega a unos opositores, les cambia el mapa. Igual yo sé que la cabeza del hincha es muy particular. Si en Boca abrimos urnas y decimos van a votar todos los socios, los adherentes van a lograr que Boca tenga otro estadio. ¿Sabes por qué? Porque el que no tiene platea en Boca no puede ir nunca. Yo imagino a Boca con dos estadios. Próximamente. Sí, pero a vos te encanta espilfarrar guita. No. ¿Cómo vas a tener dos estadios? Todo lo contrario. Es tiempo en cada estadio. Es para recaudar más plata. ¿Y cómo haces? La bombonera no se toca. Es más, se arregla lo que le falta, se arregla. La bombonera no se toca. La autorizas para algunos partidos, para presentación de jugadores. ¿Por qué no recitales? ¿No? No, recitales. No. Para eventos, para algún partido. Copa Argentina, jugás un torneo, no sé. Debutás en el campeonato. Sí, pero la verdad que hay que mantener. Averigüemos un día con Angelici el costo mensual de mantener la bombonera. Y Boca con un estadio para 90.000 personas en otro lado. Y vuelvan a quedar. Yo la verdad no me lo imagino. No, no me lo imagino. Más allá de que Boca sea el millonario de América, pero es un país que no tiene los costos. Pero perdón, Boca no va a poder demoler su estadio porque es un monumento histórico. No lo demuele, no lo va a tirar. No toca la bombonera. No te da el escenario de dos bomboneras. Bueno, acá tenemos la bombonera. No se toca. Esta es nuestra historia. Es nuestra casa. No la tocamos. La mejoramos. La pintamos. La arreglamos. La decoramos. Aquí presentamos a los refuerzos. Aquí jugamos el partido inicial del campeonato. Aquí jugamos la Copa de la Superliga. Pero el torneo local lo jugamos en estadios de 90.000 personas. No te da la sensación que, con lo que representan los estadios para los hinchas, el que toque la bombonera o el Monumental te mira en el horno, ¿no? Da eso, ¿eh? Pero habrá mucha gente que quiere un cambio, Hugo. Porque vos agarrás a los 180... ¿Y por qué no lo hicieron antes? No. ¿Y por qué no lo hizo Angelicius? Porque tiene un costo. Hoy vos te metés. ¿Costo? Oposición tiene. Sí, tenés... Bueno, pero perdóname. Boca sabe una cosa. Porque jugaron a convencer a los socios y no pudieron. Oposición de los socios. No, no, no. No oposición política. A los vecinos. A los vecinos. Jugaron a convencer a los vecinos y no pudieron. Exacto. Boca se pasó la vida tratando de convencer a los vecinos, que es lo ideal para poder ampliar su estadio. ¿Y River por qué quiere? Pensemoslo. No, no, pero escúchame. Yo hablé con gente ajena a los dirigentes. River está en un territorio ganado al río. En breve, que pueden ser 10 años, va a tener un problema gravísimo con los cimientos de la tribuna Centenario. Entonces, vos hoy tenés un barrio, les guste o no les guste, que tuvo que cortar cuando van a los recitales, evitar que salten en el campo de juego. Porque a tres cuadras cruzando Libertador, hay edificios que tienen rajaduras por la vibración de la cancha de River. ¿Por qué? Porque está en un terreno que le ganó al río. River hoy y Boca... ¿Vos viste dónde quieren llevar el Monumental? Sí, atrás de la E. Es más cerca del río todavía. Bueno, pero no sé cómo son esos terrenos. Los terrenos tienen dos contraindicaciones. La primera, menos grave, está en el espacio aéreo de aeroparque de los aviones que bajan. Y la segunda es que se especula que en esos terrenos habría restos de desaparecidos. Desaparecidos. En la dictadura. ¿Dónde quieren poner el estadio nuevo? Son terrenos bajo estudio de derechos humanos. Bueno, los tienen que estudiar. Yo creo que River tiene un estadio precioso, en un lugar bárbaro, excelente. Tienen que modificarlo y River no tiene el problema de Boca. Son dos problemas distintos. Boca tiene un negocio, un restaurante y afuera una cola de gente que quiere comer y no puede porque no tiene lugar. No hay lugar. No hay lugar, no hay lugar. ¿Vos querés darle mesa y no hay manera? Y pierde guita. Y pierde guita todos los días. Boca pierde guita todos los días y al perder guita pierde poder, aunque tiene un montón. Le sobra para jugar acá, le sobra. Fíjate, plantequitina, ya bajaban del micro. Yo se veía a Boca bajar del micro y digo, ¿cómo le ganabas a Boca? ¿Cómo le ganás a Boca? Después de estos fútbol, viste, podés empatar, qué sé yo, 0 a 0 de visitante y empatas 1 a 1 en la bombonera y estás afuera. ¿Viste? El fútbol es así. Sí. El fútbol te da sorpresas permanentemente. Por eso Boca hace 12 años que no sale campeón de la Libertador. Ahora, el poder que tiene, el poder que tiene, baja Villa, baja Pavón, baja Zarate, viene Benedetto, ahí viene Guanchope Ávila, los arqueros son buenísimos, los laterales, los centrales, vienen de Europa. ¿Cómo le ganan? Yo le voy a decir Sporting, ¿cómo le llaman? Sporting, ¿qué tal no? El equipo de Viva. Sí. Sporting, que tal, juega el mismo torneo que Boca. ¿Cómo hace para ganar? Bueno, ahí hay un mérito también, porque todo eso no se produce de la nada, ¿eh? Porque vive en la misma economía argentina que todos nosotros, tiene los mismos problemas, después hay que... No, porque tiene un poder económico muy grande. Bueno, un poder económico, pero... Argentino Juniors... Pero, perdóname, Boca gestó este poder económico. Yo conozco el Boca que tenía su cancha clausurada, el Boca que no tenía camisetas ni con una publicidad y que tenía que pintar los números con marcador. Ha tenido como River, ¿eh? Argentino tiene 10.000 socios de la FURIA, Argentino Juniors, y Boca tiene 200.000. Bueno, el River es más fácil manejar la guisa, sí. Bueno, pero seguro, pero esos clubes... Dale a Malespina 200.000 socios. Hoy el poder de Boca y River se ha multiplicado a tal punto que nosotros debemos ser, para mi gusto, ¿eh? Estoy en un estudio sobre esto y no estoy convencido del todo. Díganme si estoy equivocado. Nosotros debemos ser hasta más flexibles en el análisis del resto de los clubes que compiten con Boca y River. Bueno, yo pido a los árbitros eso. Yo pido a los árbitros. Que no se equivoquen a favor de Boca y River. Si no, es todo muy desparejo. Pero perdónenme, Boca y River... Ya tienen todo, ya tienen todo. También socios, los planteles, la hinchada. El poder de Maguita, cada vez mejor. Ah, pero llegaron a esto... Encima te equivocás con un offside dos metros, pará. Pero llegaron a esto como consecuencia de Donofri y de Angelisi. Boca tuvo a Noel, Boca tuvo a Batáncilo, Boca tuvo a otro que no me acuerdo cómo se corigliano. Boca tuvo el estadio cerrado. Otra época, Paulo. Perdóname... No, hasta que no llegó Antonio Alegre con Carlos Geller, Boca fue un desastre. Está bien. Y River tuvo a Pasarela. Para lo que vos decís... Se lo dejó en la B y reventado. Y Aguilar. Es cierto. Pero hoy están las redes sociales. Sí. Hoy vendés en Instagram, en Twitter, vendés en Facebook. Hay que saber hacerlo. La imagen. Cambió el mundo para ellos. Cambió el mundo. Hay que saber hacerlo. Y las marcas son tan fuertes que cada vez tienen más consumidores. Hoy hay que saber hacerlo. Si yo tuviera en Instagram hoy 3 millones de seguidores, en vez de tener 40.000 que tengo... Hoy yo vi a... Yo soy un influencer. Esta mañana, estaba tomando mate en mi casa, y vi a Vicky Cipolitakis. Vicky, ¿no? Vicky Cipolitakis. O regalando su ropa. Regalaba ropa porque había llegado a 100.000 seguidores. Regaló ropa en una plaza. Un millón. A un millón. ¿Sabes lo que tiene un millón de seguidores? Vicky Cipolitakis tiene un millón de seguidores. Yo miré mi Instagram y dije, uy, yo tengo 40.000. Digo, qué boludo soy yo. ¿Cómo tengo 40.000? Tengo cuatro programas de... De aire. Vicky Cipolitakis. Y esta tiene un millón y ¿qué hace? ¿Entendés? Yo digo, bueno, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un millón, pones qué lindo se come en este restaurante. Sí. Y bueno, y te llegan los vouchers. Pero, perdón. Pero son cambios estratégicos de las instituciones. No es solo el fútbol, es marketing. Es marketing. Son ideas, son contratos. Acá hay... La idea del... Eso es adherente. La idea de eso es adherente. Es una muy buena idea. Es una buena idea de 100.000 tipos que pagan y no van. Porque algún día tienen ganas de ir a la cancha. Exacto. Entonces digo, y Argentina y Juniors, ¿cuántos adherentes tienen? Ninguno. Bueno, pero nunca va a lograr, y no me gusta ejemplificar con Argentino, nunca Argentino va a ser un poco... La Uso de Obrido. Argentina puede ser un equipo simpático y que hace todo y un gran esfuerzo con poco, pobre. Bueno, pero tampoco exageremos porque Boca y River, en la distribución de dinero en la Argentina, no son como Barcelona y Real Madrid. No tienen ese tipo de ventaja como pasa en el otro país. Boca, River, ¿cuánto? A ver, ¿qué diferencia? Eh... Crenos. Pero ¿cuántos ingresos? En cuanto a ingresos televisivos, la brecha más grande de Barcelona y Real Madrid respecto del tercero, que la que hay en la Argentina. Es más solidario acá. Acá es más solidario. Por eso. No es que acá Boca y River se aspiran toda la guinca de la televisión. Pero lo que pasa es que Boca y River absorben todo el resto de lo otro. La televisión, hasta te diría que es el régimen más solidario o el mecanismo más solidario que tiene el fútbol. Pero con lo otro, en venta de camisetas, merchandising, marketing, e-commerce, todo eso. Pero chicos, eso es una buena administración. Boca y River mordieron la tierra. ¿Vos pensás que Qatar Airways elige a Boca porque está bien administrado o no? No. Porque sabe que poner la camiseta acá, el sponsor, significa que la venden todo el mundo y que la compran 100.000 millones de tipos. Y ahora, la empresa de River, Turkish, quiere opuiciar a River, aunque la competencia, porque ahí se va a jugar a la Champions en el año que viene. Y hoy no tiene River. ¿Y vos lo ves a Turkish yendo a Argentinos Junior? ¿Lo ves a Qatar Airways yendo a Atlético de Tucumán? No. No. ¿Por qué? Porque son menos. ¿Qué va a ser? Pero toda la vida. Más allá de la buena administración. Pero toda la vida fueron menos y acá salió campeón Argentinos Junior, salió campeón Huracán, salió campeón Banfield, salió campeón Lanús. Salieron todos. Salió Ferro. El torneo más cortito. El torneo más cortito. Salió Estudiante. El torneo más cortito. Hoy vos ves la camiseta de Estudiantes de la Plata, tiene una marca de primera línea que lo auspicia. Ves la camiseta de Racing, tiene una marca de primera línea que lo auspicia. Después hay instituciones. Porque tienen gente. Avanzan. Porque tienen mucha gente. No, y hay instituciones que crecen. Y hay instituciones que retroceden. ¿Por qué? Porque hoy hay dirigentes que manejan a nivel empresario los clubes y hay otros que son, con todo cariño a todos, ¿eh? Almacén de barrio. ¿Viste? ¿Por qué San Lorenzo creció de la mano de Tinelli? ¿Por qué era tan importante de Tinelli? Porque te traen sponsors, te traen sponsors, contactos, la pones en Canal 13. Y bueno, no es solo un buen manejo. Yo también te digo, es fácil. Yo valoro lo que hicieron Bonofrio. Bonofrio. No, de Alegre para acá. De Alegre y Heller para acá. Lo que hicieron el gente de Boca fue grande. Armando, loco, ¿eh? Armando y Liberti fueron haciendo grande estos dos clubes, ¿eh? Armando después el equipo cayó mucho. No, pero como institución. Mucho de la cancha que iban a hacer a la costanera. Y de pie a Boca fueron a Armando y Heller. De hecho, yo fui a una fiesta que conduce en Boca, en la bombonera, en la cancha, con una carpa gigante. No me acuerdo qué era. Macri reconoce a Alegre. Creo que Heller no fue. Macri reconoce a Alegre porque Boca tenía la camiseta pintada con una fibra. Boca, Antonio puso dinero en Boca y tenía la cancha clausurada. Acá nos olvidamos muchas veces de dónde venimos. Porque Boca pintaba con fibra los números. Boca lo piseaba. Estás hablando de la prehistoria, Pablo. No importa. Es la prehistoria. No. Es otro mundo. No, pero ¿por qué? Es el mundo más consumista. Es el mundo que tiene más gente. Es un mundo que tiene más hinchas de Boca. Bueno, vamos a un mundo donde a Boca se le abran las abertas. Vamos a un mundo más cercano con el atorrante de Pasarela dirigiendo a River, que lo llevó a la B y lo estropeó con Aguilar. Pero hoy las redes sociales marcan todo, Pablo. Y hacían un canje de pintura para pintar las tribunas. Yo te digo, en televisión laburando con vos, debe haber un 30% de gente que está ahí porque se hizo fuerte en las redes sociales. Seguro. Pues es muy importante. No por la capacidad que tiene. No, puede ser. No porque tiene un millón en Instagram, 200 mil en Twitter. Influye. 200 mil en... ¿Sabes qué hace Tinelli, por ejemplo? ¿Sabes qué hace Tinelli? Sago las fotitos. ¿A quién llegó bailando? Pará, un segundito. Bueno, ¿cómo se llama el chico este que le gusta la fiva? Que ganó el bailando, el último. ¿El Pepo quién es? No, el chiquito este que está... ¿Bailando? Sí, el último. No, no mire. Es un youtuber. Sí, de mucha influencia. ¿Cómo se llama el chiquito este? Bueno, ya nos viene. Bueno, estamos bien, Jorge. Ese chico, ese chico, está en el bailando. Ahí está. Julián Serrano. Julián. Julián Serrano. ¿Por qué está Julián Serrano bailando? Porque Tinelli Miró, Conchato Prada y el otro muchacho Gópez. ¿Y quién es cuánto? Y Federico Gópez. Dijeron, che, este tiene 2 millones de seguidores. Vamos a llevarlo a bailar. Listo. Ganó. Obvio. Ganó. Obvio. Paula Chávez. ¿Cuántos seguidores tiene? Uh, menos seguidores que tiene. Vamos. Contratala. Exacto. Hoy, hoy, por los seguidores que tenés en Instagram. Influye mucho. Influye mucho. El chico de 10 pines que conduce. Roseló, ¿cómo se llama? Roseló. Grego. Grego. Es bueno, sí, es simpático. Pero tiene muchos seguidores que tenés en Instagram. Yo no lo conocía y estábamos reunidos con los chicos del programa de No Todo Pasa y vino a saludarlo al Rolfi y dice Lucas Beltramo, que está muy pendiente de eso, este chico es re-influencer, dicen. Por eso. Bueno, influye mucho Instagram. Y Hugo, que es de los medios, y mira todo. Sí, no, miro poco yo, pero yo no soy para tener en cuenta, pero la verdad no lo conocía. Pero despiden, mirá, despiden, 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 conduce. El pibe conduce. ¿Por qué? Porque el productor dijo, che, este pibe tiene 6 millones de seguidores. De hecho, Messi, le abrió la puerta en no sé dónde y le hizo una nota. ¿Por qué? Porque vio que tenía muchos seguidores. Hoy es eso. Sí. Bueno, el programa este que hacía Canal 9, que no lo veía nadie, pero que tenía mucha influencia en las redes, era Combate. Y que conducía a Laurita Fernández, porque Laurita es una capa, no solo una gran bailarina. Bueno, bueno, el rey tiene... Y Flor Vini. No, pero tenía una explosión en las redes, tremendo. Y la otra chica, la novia cuero, ¿cómo se llama? Mika. Mika. Mika de Siconte. De Siconte. Tiene muchos seguidores. Entonces, bueno, te puedo dar un montón de ejemplos. Un montón. A través de lo que puso en Twitter. Sí. A través de lo que puso en Twitter. Bueno, yo te digo, si querés te sigo dando ejemplos. La Madrid. La Madrid. Obvio. La Madrid. Fue simpático en Twitter, consiguió el laburo. Sí. Y ahora lo mantiene. Ahí está la... Lo llamaron por la capacidad. Una fórmula en Racing con el señor Paz Urbeckiano. Pico Mónaco. Pico. No, Pico Mónaco. Chela. Chela era muy simpático en Twitter. Sí. Hacía chiste. Lo contactó y espían. Ah. Más allá de que era un buen tenista, ¿no? No sé yo. Pero como conductor no le salía. Le tenía otro reproductivo. Pero tú tenés que abrir las redes vos. Estás con este tema. Entonces digo, hoy, hoy, Boca, le ponés guita en la camiseta y la presentás. Vos fijate que lo que Boca pone en Instagram o en Twitter tiene 95.000 reproducciones en un minuto. Obvio, Pablo. Chicos, cambió la vida. Yo en eso no lo voy a negar porque soy un tipo que estoy a favor de la tecnología y el que está en contra de las computadoras, del celular y de todo eso, atrasa. Vive en otro mundo. Pero también reconozco que en un sistema mucho más solidario, River y Boca, que generan mucho, reciben tal vez menos. Hoy es más fácil. Yo te digo, hoy es más fácil. Yo lo veo a Boca teniendo dos estadios. No sé por qué. Para mí va a tener la bomonera siempre. Porque nadie la quiere tocar. Pero como se dan cuenta que tienen para seguir ganando y seguir creciendo, va a tener un estadio como el del Tottenham. No sé dónde, tengo una idea, pero no sé dónde. Pero supongamos, yo soy adherente. ¿Cuántos años me banco sin entrar a la cancha? Por más que yo lo adore, que pague menos. Es un fenómeno lo del socio adherente, brutal. Pero también es muy injusto, porque el que está adentro, compra su platea, no se mueve más. El que va afuera no entra nunca. Sí, obvio. En River, ¿cuánta gente quiere entrar? ¿Vos decís que es imposible tener dos estadios? No, yo no digo porque... Boca es tan grande que tiene... En La Plata vos tenés el estadio único y vas a tener el de estudiantes y el de gimnasia. Acá podés tener cualquier... Sí, pero no lo van a usar. En Argentina puede pasar cualquier cosa, pero ¿cuánto le costaría a Boca? Tú ya es una. ¿Cuánto le costaría a Boca va a tener? Pero Boca es una excepción, ¿sabés por qué? Porque acá va a llegar una resolución que la bombonera es un monumento histórico. Boca va a tener... No se puede tocar. Boca va a tener 90.000 abonados. Sí. Entonces, ¿cómo vas a seguir? ¿Cómo lo mantienes? Si va a tener 90.000 abonados. Bueno, pero mantener la bombonera sin nada... Tiene un valor. O sea, no es que la bombonera con dos pesos... ¿La bombonera de los turistas que bajan del avión? Sí. ¿Van al obelisco o quieren ir a la bombonera? Van ahí al museo. ¿La guita que haces ahí? No la podés tocar. No, la bombonera no se puede tocar. Ahí está, ahí tenés otra. El turista, colombiano, el que sea, suizo. Sí. Viene a Argentina. ¿Va al obelisco donde quiera? ¿La cancha argentina? Yo no a la bombonera. No, va a la bombonera y va a River porque visita el museo y compra ropa deportiva. ¿Entendés que es más fácil? Hoy si estás ordenado, si sos pensante, si estás bien armado, si tenés una buena estructura y gente que piensa en el club, hace guita fácil siendo... Por eso digo, árbitros, árbitros, líneas, no se equivoquen a favor de Boca y River, sino todo muy desparejo. ¿Me entendés? Tienen 200.000 socios, 10 millones de hinchas, tienen el mejor presupuesto, los mejores jugadores, los mejores técnicos. Te afanan, vos querés un jugador, te afanan. Vas a buscar a este che, no, es mío, por la duda, no lo compre. Entonces, si en línea de Boca-Banfield, por ejemplo, en línea de Boca-Banfield, creo que era Braylosky, se equivoca 2 metros en Upside, Wanchope-Ávila, ¿cómo hace Banfield para competir? Bueno, pero aún así, ¿cómo hace Banfield para competir? Aún así Boca y River no ganan todos los torneos en la Argentina. No, seguro. Porque si no, estaríamos a Boca-River, 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 Boca-River. Si Boca y River se dedicaran solo al torneo local, son campeones Boca-River. Bueno, olvidate, Racing tuvo la capacidad de elegir bien los jugadores, de estar bien manejados, de tener un técnico que es un crack, ¿sí? Ahora también, porque River y Boca se dedicaron a la libertad de un tiempo largo y les cuidaron en el campeonato. Está bien, y ahí tenés que tener estrategia para saber qué juego y cómo juego. Si yo voy a España, como turista, lo más probable es que quiera conocer el Bernabéu, no la cancha del Betis. ¿Alguna vez escuchaste vos en el fútbol argentino, ole, 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 qué sé yo, Macri, no, ole, ole, Donov, no. Los dirigentes del fútbol están siempre en capilla. Los dirigentes del fútbol están siempre bajo la lupa. Porque si no ganás títulos parece que el resto no va. Siempre hay algún reclamo. Si viene cualquier jugador, 4 de Copa, te hace un gol de tiro libre y es un crack el tipo. Sí, pero... Ah, qué bravo es eso, ¿no? Pero cuánto influye la parte deportiva. Yo fui, cuando ustedes muchos estaban de vacaciones... Porque Pichu, ¿te imita a Lizano López? Sí. Pichu, ¿te imita a Lizano López? Y es un bravo. Pichu es un bravo. Pero Iván entra a la calle y juega. Pará, te digo que es un chico divino, es un buen número 4, ganó dos medallas con Racing. Sí. Estoy dando un ejemplo que se me ocurre, pero digo, hoy imita el Cristaldo, grita, bebecita, y la gente dice, era de Cristaldo. Pero, ahora, Blanco, Blanco, que te trajo Caudet, que te trajo Adzonati, a Sigali, a ese, al otro, que te puso de pie, que tiene la escritura de Tita Matiusi, que te puso la calle Milito, que ahora no sé qué, todo eso, vamos a una observación, Blanco, ¿eh? Por ahora va bien. Pero hay mucho lo deportivo. Pero bebecita, eso es un bravo. Pero es el juego que juega. El señor Donofrio. Pero qué bravo son. Los dirigentes saben que cuando ganan elecciones se asumen, se asumen, se asumen, no tenemos que ser también un poquito... Observados por todos. No digo más fanáticos, pero digo, el dirigente que te da, tiene que agradecerlo. Bueno, pero también hay una historia de dirigencia muy sospechosa en la Argentina que devastaron clubes. Entonces la gente presta mucha atención. Yo fui a la fiesta de River campeón cuando vino del Bernabéu, el señor Donofrio fue el dueño del campo de juego. Yo fui a la cancha de Racing cuando salió campeón con Coca. Y el día que hubo reelección... Pero no, Blanco... Pero no tiene canciones, ¿no? No, pero Blanco era unido en los fotos y para subir a la platea. Hoy Angelici tiene un cuestionamiento porque el equipo de Barros Esqueloto perdió la final. Y Angelici no jugó un solo minuto en ese partido. Yo te voy a decir algo, ya que arrancamos con Huracán. A veces te marca el humor también que hace tu rival. Siempre, siempre. Porque Boca era el bicampeón de la Argentina. Pero ¿por qué la gente estaba enojada? Porque vive el campeón de América. Si vos tenés un rival depresivo, si vos tenés un rival que no funciona, vivís tranquilo. La verdad te digo, Raúl, hoy San Lorenzo vive tranquilo. San Lorenzo puede tener crisis, puede perder contra... Sí, no tiene problema. Que como lo veo acá, la verdad, viven en paz. Estudiante La Plata hizo la peor campaña de los últimos 17 años. Pero como gimnasia no va a ser ni coquilla. No pasa nada. Y en cambio, vos tenés Independiente, Lina Racing campeón, un escándalo. Racing, cuando Independiente fue campeón en el Maracaná. ¿Sabés qué hizo Racing? No, muchacho, ahora nos toca a nosotros. Ojo, te hace crecer eso. Cuando vos tenés competitividad, te hace crecer. Hoy Boca está desesperado por ganar a Libertadores porque la ganó River. Claro, seguro. ¿Entendés? Es la deuda, claro. Te hace crecer. Ahora, tu rival, ¿viste? ¿Qué sé yo? Viven en paz. Mira, justo están pasando. Como Donofrio discute con un hincha, pues los van ganar a la hincha. Los van ganar a la hincha. Es que no está acostumbrado tampoco, Gustavo. Tiene la vida acostumbrada a otra cosa. Claro. Le endulza mucho la vida. A ver, preguntó quién te paga. Bien endulzado. Ah, le dijo. Sí, quién te paga. Le dio a entender quién te paga. A mí no me paga nadie, le dijo el hincha. Yo simplemente vengo a gritar. Y después cuando se iba Donofrio, el hincha le dice, River existe antes que usted, Rodolfo. Sí. El resto de los hinchas lo pararon un poco. Pero perdóname, tenés la posibilidad de viajar. La realidad es que eran tres y dos gritaban. Pero tenés la posibilidad de viajar, que no todo el mundo viaja. La verdad que en el fútbol va demasiada gente. Pasa que se sienten impunes cuando ganan tanto. Bueno, bueno. Cuando llegan a un lugar, los dirigentes no quieren que se blindan y no quieren que nadie les asuma algún planteo. Pero acercate a preguntar. ¿Por qué tenés que ir a patotearlo y a gritarle y a cantarle? ¿No saben hablar? ¿No saben hablar? Yo en Brasil, Copa del Mundo, Donofrio fue al Seratón ahí en Río de Janeiro porque estaba con la delegación. No sé qué jugador estaba, que se quedaba o no. Le iban a patotear también. ¿No saben hablar estos tipos que están ahí? Para decirle, señor Donofrio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sabe? No queremos que venda en la cancha porque adoramos el monumental, porque hay una historia. ¿Qué tienen que ir ahí a cantar, insultarlo? ¿Por qué son tan maleducados? Si Donofrio es un tipo que sale, está parado ahí al lado de él. Eso es cierto. No es un tipo que sale bajo un cristal. Eso es cierto. Pero son patoteros, ¿viste? Les gusta eso.